Pensando Una historia que nadie puede entender La vida es un libro Que ya no se puede leer Tanto, siempre pensando ¿Qué será? ¿Qué pasará? Dios mío, ábreme el camino Para que yo a ti pueda llegar Antes de tu acostarme Le pido a Dios que me dé la fuerza Para vivir el tiempo que me queda En la paz y la tranquilidad Pensando, siempre pensando ¿Qué será? ¿Qué pasará? Cada cual tiene su historia Pero mañana ¿Qué pasará? Pensando Siempre pensando ¿Qué será? ¿Qué pasará? Por el mundo Me paso yo andando Pensando Siempre pensando Ajá Siempre pensando ¿Cómo es? Esto es una historia de vida Siempre pensando Así me paso la vida Siempre vacilando Siempre pensando Dios mío Me pregunto yo ¿Qué es lo que viene pasando? Siempre pensando Recuerdo lo de ayer Ahora y lo que sé hoy Siempre pensando Mamita rica Que se me abre el camino Siempre pensando Le pido a Dios siempre Que guíe mi destino Siempre pensando Para que sepa que siempre Yo estoy vacilando Siempre pensando En mi madre, en mis hijos Y en mi mujer Siempre pensando Para Chango Ando siempre yo pensando Siempre pensando ¡Camina! Así me paso la vida Yo Pensando Pensando Ajá Voy a la vida Como un libro Siempre pensando Que no se puede señores Le digo yo ni leer Siempre pensando Le pregunto a mi madre Le pregunto a mi mujer Siempre pensando Como yo puedo mis hijos Mamita mantener Siempre pensando 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 Paso yo la vida Siempre pensando Me digo yo la verdad Me digo yo la mentira Siempre pensando Y así me paso la vida Paso yo la manera Siempre pensando Lo que pasa por aquí Y lo que pasa por acá Siempre pensando Hoy no señores Así me paso yo Siempre pensando En todas las cosas Que pasan por el mundo Siempre pensando Y así lo sufro Y así lo vivo Con un dolor bien profundo Siempre pensando Pero pensando 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 Siempre pensando Camino Ese tema es una composición Del maestro Ángel Lebrón Ahí presente Un aplauso para el maestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!